Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Anahí, el restaurante del Hotel Guaraní. Estamos en la cocina del Anahí, el nuevo restaurante del Hotel Guaraní. Estamos viendo el corazón donde se elaboran los productos que van a degustar tanto los huéspedes como la sociedad que nos acompaña. Este es un acto de amor, el cocinar, es un acto de creación, de creatividad, es un acto de entrega. Por eso nos acompañan hoy aquí en Corrientes dos amigos capacitadores, trabajadores de la cocina, son chefs del Hotel Panamericano. Contanos un poco de qué se trata la nueva carta, el nuevo menú del Guaraní. Bueno, como les comenté el otro día, la carta está basada en platos típicos también correntinos y con algunas novedades, algunos toques especiales que le estamos dando y otros platos que estamos trayendo como innovación, digamos, otras carnes, todo eso. Ya estuvimos hablando el otro día, vamos a empezar a trabajar en cadena con lo que es la cocina, los menúes de banquete, restaurante, cafetería, así que bueno, trabajando ahí todos juntos. Ya somos uno, somos uno, Panamericano, Buenos Aires, Guaraní y Guaraní. Bueno, la verdad que es todo un honor, un orgullo. Nosotros desde Corrientes estamos muy felices de tenerlos a ustedes, agradecidos a la red del Panamericano que nos alcanza una capacitación tan correcta y vamos a disfrutar seguramente todos. Muchas gracias Roxana por acompañarnos, muchas gracias por prestar tu cámara para que la sociedad de Corrientes se informe y sepa de qué se trata esta nueva etapa que vive el Hotel Guaraní con el restaurante Anaí. ¡Gracias!